Hola otra vez El video de hoy es un tutorial de como hice este manicure que tengo ahorita Me parece que es super femenino y muy fácil de hacer Si quieren aprender a hacerlo, quédense a ver el tutorial Lo primero que voy a hacer es tomar en un algodoncito un poco de alcohol y limpiar mis uñas Esto va a quitar cualquier residuo oseitoso que haya quedado del remover de esmalte Lo siguiente que voy a hacer es tomar una base para las uñas Esta es una base hidratante de la marca Bogue También les recomiendo la base de la química alemana Esa les va a poner las uñas super super duritas Ahorita no la tenía pero estoy usando esta que también es muy buena Lo siguiente que voy a hacer es aplicar un esmalte blanco Este es de la marca Bogue y se llama Armin Lo voy a aplicar en el dedo pulgar y en el dedo anular Ustedes pueden hacer este manicure con la mezcla de colores que ustedes quieran El siguiente color que voy a usar se llama Amable Es de la marca Masglo y lo voy a aplicar en el dedo índice y en el dedo meñique El siguiente se llama Buscona, lo voy a aplicar en el dedo medio Y si quieren saber lo que pienso respecto a los nombres de esta marca les dejo el video por aquí Voy a usar de esta lámina el diseño de florecitas que cubre toda la uña Me parece super femenino y que le va como a los colores que estoy usando Ustedes pueden encontrar estas láminas en cualquier distribuidora de belleza La forma de usarla es aplicar esmalte, deslizarlo con esa herramienta que viene ahí, no sé cómo se llama Y así le van a quitar el exceso de producto Cuando ustedes puedan ver el diseño lo van a tomar con el estampador Y lo van a presionar para que se adhiera a la esponjita que tiene el aplicador Y se lo van a poner como si estuvieran poniendo una huella digital Vamos a limpiar entre cada aplicación con un dilusor Pueden usar un dilusor o pueden usar acetona pura Lo que no pueden usar es el removedor normal Porque generalmente tiene aceites que hidratan las uñas Pero que van a interferir con el proceso de estampado Voy a repetir todo el proceso para que ustedes puedan ver de nuevo cómo lo hice Lo tomo, lo presiono y reviso si el diseño está bien Ahí como lo pueden ver el diseño está bien entonces puede estar listo para aplicar Cuando todavía está un poco húmedo es mejor aplicarlo así para que se adhiera bien Y lo pongo de un extremo a otro como si estuviéramos poniendo una huella digital Voy a aplicar este sellador acrílico Se lo recomiendo mucho porque hace que las uñas se sequen en máximo dos minutos Y les va a durar el manicure muchísimo tiempo porque las pone súper súper duritas Además que brilla muy bonito Si les pasa como a mí que el brillo secante se les queda un poquito espeso Pueden usar el dilusor que les mostré anteriormente Y ahora voy a limpiar el desastre que quedó en las uñas Lo que yo hago es lavarme las manos normalmente y como la tercera lavada ya salió Pero si a ustedes les molesta pueden retirar el exceso con un copito de algodón remojado en removedor de esmalte Y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si lo ponen en práctica me gustaría ver una foto de las recreaciones que hagan ustedes En la nueva página que tenemos en Facebook Y se les va a dejar en un link aquí en la cajita de información Si quieren algún video en particular también me lo pueden comentar en los comentarios De aquí abajo o lo pueden publicar por la página de Facebook Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima vez ¡Chao! ¡Chao! No me van a dejar grabar No, no No, 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 no Y ya está.